Buen día, nos encontramos hoy con el Comando Médico de la Guardia Nacional de Puerto Rico en el barrio San Isidro de Canóvana, como parte de los esfuerzos que estamos haciendo a través del proyecto de Renacer Comunitario y Autogestión. Un proyecto no tan solo de impactar en una comunidad sumamente abandonada por décadas en nuestro país con grandes necesidades, sino que obviamente es una comunidad que le estamos dando esperanza, que le estamos dando ayuda hoy con la Guardia Nacional. Durante la mañana de hoy, más de 75 personas nos han visitado a recibir servicios de salud en términos de visión, han ofrecido servicios a 55 personas, médicos 45, psicólogos 60, 65 personas han hecho estudios generales, quiroprácticos han atendido 46, servicios dentales 25 personas y en capellanía 25 personas. Cuando nosotros aunamos esfuerzos para trabajar con nuestras comunidades, podemos ver obviamente el rendimiento de ese fruto. Gracias a la Guardia Nacional, gracias a las agencias, tantos recursos naturales, acueductos, distintas agencias que hemos estado llevando a cabo este proyecto de Renacer Comunitario y Autogestión para darle oportunidades a esta comunidad. Ya próximamente vamos a estar inaugurando la Escuela Vocacional, que fue un gran reto de esta administración poderlo construir y estamos adelantando todos estos esfuerzos para darle grandes oportunidades a esta comunidad tan abandonada que estuvo por décadas y que nuestra aspiración es que cada uno de ellos en un futuro próximo puedan ser los titulares de estas propiedades.